¿Qué tal mi gente? Bueno, llegan los primeros agobios. La primera semana en Supervivientes dice ser la más dura mentalmente y que si no te adaptas se te puede alargar. Hay algunas personas como Melissa Pinto hace varios años que recuerdo que estuvo queriendo abandonar durante prácticamente dos meses y ya luego al final del reality es como que le cambió el chip y estuvo a punto de ganarlo. Llegó a una final increíble, súper emocionada, una de las grandes supervivientes de aquel año. Fijaros, si esta semana no consiguen remontar pues va a ser muy duro para Carmen Borrego que por lo visto amenaza con abandonar. Vamos a ver un vídeo de los primeros momentos de Carmen Borrego y de los supervivientes en la isla. Deciros que ahora también vamos a leer esta información que parece ser que Carmen Borrego ha dicho algo como que me voy. A ver, está hablando de ventaja. Porque es la chica de la isla de las tentaciones con Mario, con su chico. Entonces los dos están juntos y es verdad que no he entendido por qué entran los dos. Yo hubiera entendido que entrase uno, pero los dos, no sé, esto parece GH2. Es como que es raro que hayan entrado una pareja porque evidentemente ellos tienen un apoyo moral que no va a tener el resto. O sea, Carmen Borrego no ha entrado con el marido, ni con el hijo, ha entrado sola. No por ti, ¿eh? Ahora te lo ha dicho. Ahora quería separarnos, entonces. Claro, si no te iba a tocar a ti y a tres personas más, te digo yo que cualquiera nos hubiera separado. Mi amor, me lo ha dicho. Me parece una aberración. A mí, o sea, te lo agradezco. Aunque tú lo veas normal, yo te lo tengo que agradecer porque sé que otras personas no lo hubiera hecho. Bueno, parece ser que habrá habido algún tipo de escrutinio de votación y al final, pues, por mayoría parece ser que se han quedado juntos en esa isla. Bueno, han intentado, digamos, hacer los grupos de manera que queden Mario y su chica en la misma isla, ¿no? Que para ellos evidentemente es más importante a que estén separados. Ya mismo ella estaba diciendo en estas primeras horas en Superviviente, no nos agobiemos tan pronto. Claro, es que tú no vas a un resort, no te estás yendo de vacaciones. Lo único que vas a tener de vacaciones es la playa. El resto, dormir en la playa no es cómodo. Dormir en la playa, en una playa donde hay animales como tarántulas y todo este tipo de historias, mosquitos, no es bastante, no es muy cómodo. Y evidentemente, pues, van a tener bastantes trabas que no sé si lo han pensado antes de ir. Bueno, en un principio estaba muy tranquila. Si os fijáis, en un principio Carmen Borrego parecía como muy tranquila, pero la cosa parece ser que ha cambiado. Ángel Cristo Jr. y yo nos tenemos que reconciliar, dice. Con barro, con serrín. Yo no encuentro. Con de todo. Ya, pues, necesito taparme. ¿Qué ganas tengo de que sea mañana de día para poder ir? Bueno, al final entiendo que es complicado para una persona que quizás no iba del todo mentalizada como Carmen Borrego. Y es que, según titula el televisero, Carmen Borrego pide abandonar, superviviente y desconcierta el motivo. Me voy. Telecinco ha publicado algunas imágenes inéditas de Carmen Borrego tras llegar a Playa Olimpo. Y la colaboradora amaga con abandonar el reality. 2020, tras su gran estreno este jueves, arrasando a su competencia con un fantástico 21,7. Está mal puesto. Pone 21,5, 21,7 y 1.645.000 espectadores. Yo me acuerdo de la cifra. Todos los programas de Telecinco se están volcando con supervivientes 2024. Evidentemente van a intentar que esto se retroalimente. Y estaríamos hablando un poco de lo que siempre ha funcionado a los programas del cotilleo. En este caso, y como era de esperar así en la vida, es el que más jugó le va a sacar al reality al ser de la misma productora. Y es que el espacio de Sandra Barneda y César Muñoz ha publicado imágenes inéditas de los concursantes. Y sobre todo de Carmen Borrego. Aunque yo que esta productora también le pasaría imágenes inéditas al resto de programas de la misma cadena. Es decir, algunas inéditas amamos a ver, a tardear. Porque creo que si todos saben, o sea, si en todos los programas se va a hablar de supervivientes con imágenes inéditas, creo que esto puede hacer que supervivientes se vean aún más. Creo que deben de ser inteligentes. Y no solo en la vida, sino que filtren imágenes inéditas permanentemente. Que la gente esté enganchada a 3-5 permanentemente. Estoy hablando como estrategia. Bueno, así después de que este jueves publicara en exclusiva el primer gran enfrentamiento entre Carmen Borrego y Ángel Cristo. Por eso estaba hablando antes de eso. Bromeando con que se tiene que reconciliar con él durante la preconvivencia, que la tuvieron gorda. Este viernes en Así la Vida mostraba en primicia las imágenes de los concursantes llegando a Playa Olimpo tras la primera gala. En ella se ve como al llegar a la playa, Quique Calleja no duda en ayudar en todo momento a su amiga y compañera Carmen Borrego, a pesar de la barca y a cogerle su saco. Algo que muchos colaboradores ya están usando para tachar al colaborador de vamos a ver, de ser el mayordomo de la hija de María Teresa Campos. Bueno, al final, a ver, al final se conocen, son compañeros. Fijaros que a mí al final este Quique Calleja no me cae muy allá, pero sí que es cierto que al final es su compañero, la ve como una persona así más mayor, que no está físicamente muy bien, como estáis viendo, como ya sabéis. Y evidentemente pues le ayuda. Otra cosa es que yo vea cosas de peloteo, ser el primero en criticarlo, ¿no? Pero en un principio, o sea, que le haya llevado la bolsa a una persona que conoce y que le tiene afecto, ¿no? Pues seguramente Mario a su chica también le haya llevado la bolsa. Y no decimos, oye, se la ha llevado. Pues es que si Claudia a su chica, pues se la ha llevado, ¿no? Además se puede ver cómo Claudia y Mario le agradecen a Borrego que no se le separase al cambiarse al equipo azul y tener que elegir a un miembro para enviarle al equipo rojo. Ha escuchado tanto lo que tenéis de ventaja, ahora, bueno, lo que acabamos de escuchar anteriormente, ¿no? Bueno, Carmen Borrego amenaza con abandonar. Me voy a mi casa. Por otra parte, Telecinco ha lanzado este sábado una nueva promo sobre lo que veremos este domingo en Conexión Honduras, con Sandra Barneda al frente. En ella, Carmen Borrego ya empieza a demostrar que estas primeras horas en Honduras no son difíciles, no son fáciles y amaga incluso con abandonar. Mañana me voy a mi casa, se le oye decir. Pero, ¿qué habrá pasado por otra parte en esta promo del debate de supervivientes? Se ve al equipo rojo llegando a Playa Condena. Bueno, este año hay varias playas más que se están utilizando. No sé el motivo, si es para tener más equipos separados. En fin, ya lo iremos viendo. Playa Condena con una Aura Ruiz completamente enfadada con Gorka por haberla nominado directamente como líder. Cuando se le pase, a lo mejor te escucho, se me pasa a lo mejor te escucho, le peta la Canarias líder del grupo más falso y no nace chaquetero, añade Aura. Y bueno, lo más curioso es que, bueno, en una promo como acabo de leer, pues bueno, nos han avanzado que Carmen Borrego ya estaría un poco de uña contra la organización y contra el propio reality y que querría abandonar. No, mañana me voy a mi casa. En fin, Carmen, creo que va a sufrir mucho porque sabe que no va a abandonar, porque para abandonar va a tener que pagar un pastizal. Me imagino que la guantía de abandono tiene que ser bastante grande, aparte de que no cobraría nada de lo ganado obtenido hasta entonces. Es decir, todo el esfuerzo quedaría un poco en vano, ¿no? Con lo cual entiendo que sería una brutal cagada. Tiene que aguantar como ha hecho todo el mundo o casi todo el mundo y listo. Y si no, pues con la expulsión es la única forma de salir antes. Bien, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo. Un saludo.